Hola, asistente 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy tenemos 5 nuevas formas para conseguir en Backroom Mons Que estaríamos hablando de estas 5 Tenemos aquí de Pokémon, tenemos los osos aquí Tenemos bastantes, en total las 5 nuevas formas que vamos a conseguir Así que la primera, ahora no me acuerdo como se llamaba esta serie Pero aquí tenemos a los osos La primera de las formas, vamos a irnos a la zona de la nieve Bueno, da igual, vamos a ir andando aquí a la zona de la nieve Donde está el Rey de Hielo de Hora de Aventuras Y aquí nada más, entramos y ya veréis que al lado del hielo Lo vamos a ver justo nada más entrar Tendríamos la primera de las formas aquí Donde está la rata, el ascensor y todo Pues aquí nos tiramos y aquí ya veríais que tendríamos la primera de las formas aquí Vamos a conseguir la primera de las formas, perfecto Ya solo nos quedan 4 aquí y conseguimos a los osos Si sabéis como se llamaba la serie podéis ponérmelo en comentarios Así que vamos a por la segunda forma La segunda de las formas, bastante sencilla Vamos a irnos aquí a Durs, aquí que nos lleva a las piscinas Y aquí si nos fijamos tenemos un parkour Esto no lo habían hecho, aquí vamos a hacer un mini parkour Creo que se puede llegar desde aquí No sé si habrá que ponerse alguna de las formas Igual si me tengo que poner Voy a ponerme la de los osos a ver si llego a esto Igual es que, a ver, así, bueno igual no se llega así Tendríamos que escalar esto, vale, así si se puede hacer Voy a intentar, vale, aquí, ahí, perfecto Y ya me voy a poner normal y a ver si puedo conseguir la forma Ahí, perfecto, saltamos y conseguiríamos esta de las formas No sé cuál es, si lo sabéis podéis ponerlo en los comentarios Y esta sería la segunda de las formas De la nueva actualización de Backroom Mons Aquí la tendríamos, la segunda de las formas La tercera de las formas Tenemos que ir también, irnos aquí a Durs Y en vez de aquí hacer el parkour Vamos a irnos por el tubo Aquí, bastante sencillita, conseguiremos la tercera de las formas Ya veis, está aquí al lado No sé tampoco cuál es esta Creo que es de Toy Story El perro de Toy Story El juguete, no estoy seguro La verdad, vamos a probarnosla Aquí la tendríamos Sí, creo que sí es el perro de Toy Story Aquí tendríamos la tercera de las formas La cuarta de las formas, creo que esas de Pokémon Tenemos que irnos a el level 2 Perfecto, vamos a irnos al level 2 Y aquí vamos a tener que hacer un parkour De los más complicados que hay De todo el juego, aunque son bastante sencillitos todos Así que vamos aquí haciendo el parkour Aquí, por ejemplo, vale Aquí saltamos Y si nos fijamos aquí Podemos subir más Vamos a saltar acá Ahora saltaríamos aquí Y conseguiríamos la cuarta de las formas La última de las formas Vamos a tener que irnos aquí Al ascensor Vamos a irnos por acá Tendríamos que irnos al ascensor Vamos a pasar esto de Ben por acá Y iríamos al ascensor No sé cuál nos queda de las nuevas La verdad que lo tenemos Esta no sé si es la de Jóvenes Titanes No estoy muy seguro Pero corregidme en comentarios Y aquí vamos a ir al ascensor Y aquí vamos a poder conseguir La última de las formas Vamos a esperar a que esto Baje ahí Perfecto Baja ahí Y por acá Si no me equivoco Tenemos la última de las formas Aquí ya la vemos Que está acá Entonces Voy a conseguirla aquí La última de las formas Perfecto Pues ahora sí Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscríbete si no lo estáis Y eso es todo Adiós ¡Gracias!